El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 48 se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México y el sureste del país. Mantendrá potencial de lluvias con tormentas eléctricas sobre dichas regiones. La masa de aire frío asociada ocasionará ambiente fresco atemplado durante el día y bancos de niebla en zonas montañosas de los estados del oriente y sureste de México. Así como evento de norte, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Tamaulipas 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 ¡Gracias!